El siguiente corto que vamos a proyectar es Vecinas, de Lina Barro. Tenemos aquí a su directora, bueno, Yamata, no sé si se me iba a salir. ¡Venga! Bueno, bueno, ¿qué decimos? ¿Qué no hemos dicho ya? Vecinas es un corto que lleva cumplir casi dos años, que se terminó en mayo de hace dos años, en 2012. Y bueno, un corto que hicimos un fin de semana entre amigos. De hecho, ella es una de las actrices y además está en producción, por eso es la que menos sale. Y bueno, nos esperábamos, tiene 70 selecciones, 10 premios, nos esperábamos que... Bueno, porque lo veis, es súper amateur. Bueno, lo estoy diciendo, si no lo he pensado, lo he visto, lo he visto, lo he visto ya muchas veces. Y bueno, nada, él fue el corto con él, el año pasado, que ganó el premio de público. Y nada, bueno, con esto del premio de público agradecer a la gente que suele venir siempre, que ya se me salen de memoria. Y podría salir. A Inara, porque nos dejó su casa, y nos ponimos su comida, y nos pusimos su ropa. Y nada, no sería algo. No, ella estaba, pues eso, que es un corto muy hecho desde el cariño, cero euros, y sobre todo eso, la capacidad que tiene esta mujer de conviviar a la gente y de terminar haciendo un trabajo bonito, divertido, y la verdad que es muy completo para... Que nos lo pasamos bien. Que nos lo pasamos bien, y así esperamos que lo pasen ustedes, viendo este corto. Muchas gracias. 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 Gracias.